En el detalle de los hechos, el ministro de Salud, Francisco Lavidio, detalle sobre cómo avanza el proceso de aplicación de la cuarta dosis de vacunas anti-COVID-19, además de cómo se encuentran los casos actuales de contagio entre la población. En sólo 72 horas, más de 2.000 personas ya cuentan con la cuarta dosis de vacuna anti-COVID-19. Según el ministro de Salud, la ciudadanía continúa acercándose a los diferentes centros de vacunación para seguir el respectivo proceso. La cuarta dosis ha tenido una buena aceptación por la parte de la población salvadoreña. Llevamos apenas tres días de estar colocando una cuarta dosis, pero la gente se ha llegado a los puntos de vacunación a recibir este biológico. Lo importante es mencionar el efecto que genera de protección el tener esta cuarta dosis y también mencionar la situación que estamos observando a nivel internacional, como es el caso de países como China, Corea, países como Francia, que están teniendo repuntes de casos en este momento que hacen necesario que la población en El Salvador esté lo más protegida posible. El ministro Alaví también se refirió sobre el estado actual de casos de contagio por coronavirus, luego de enfrentar un alza de cifras por la variante Omicron al inicio de este año. En este momento los contagios definitivamente estamos con datos muy, muy favorables. Yo lo mencionaba, hubo un incremento de casos a causa de la variante de preocupación Omicron, luego una disminución, esta disminución ha sido sostenida. Para el día 19 hemos tenido una disminución abajo de 110 casos confirmados de COVID-19, pero también esto es congruente con la disminución de alguna manera de los casos de ingresos hospitalarios. Y los ingresos hospitalarios están por debajo de los 60 casos a lo largo de la red y específicamente en los hospitales que están atendiendo COVID-19. Además, aseguró que la tasa de mortalidad por el virus sigue disminuyendo entre la población. Hemos bajado de los 6, 7, 8 casos que observamos de letalidades a tener nuevamente casos, incluso uno por día, que son datos muy, muy alentadores, luego de estar con una variante de preocupación tan importante como ha sido la variante Omicron. A diario asisten más de 7 mil personas a los diferentes centros de vacunación, los cuales siguen sumándose a las más de 10 millones de dosis aplicadas entre la población salvadoreña y extranjeros. Aldair Tadeo, Noticiero Echo.